en contexto acá estamos de regreso amigos en esta edición de café con voz de hoy martes 14 de noviembre de 2023 antes de pasar con nuestras informaciones quiero invitarlos a que si no se han suscrito a nuestro canal de youtube que pueden hacerlo también para apoyarnos de esa manera a continuar haciendo periodismo independiente periodismo crítico a la dictadura vamos a invitarlos también a que se suscriban a nuestro a nuestra página de facebook café con voz nicaragua y luís galeano periodista que le den me gusta a nuestros vídeos y que también le den los compartan con sus amigos con quienes ustedes consideren que estén interesados e informarse de lo que acontece en nicaragua y el mundo vamos a comenzar con la siguiente información y es que en una reunión en la que estuvo presente el secretario general de la organización de estados americanos hoy a luis almagro y también el el representante del embajador de eeuu ante este organismo reiteraron de que aunque nicaragua abandone esta instancia que es la oea el 19 de noviembre próximo cumpliéndose los dos años del plazo desde que la dictadura denunció la carta de la oea van a seguir teniendo a nicaragua en su mente y que el régimen debe de cumplir con sus compromisos internacionales ante el sistema interamericano especialmente sobre el tema de los derechos humanos ya que recordemos que la oea a través de la comisión interamericana de derechos humanos ha denunciado una constante violación de los derechos elementales de los nicaragüenses y que se han cometido también crímenes de lesa humanidad junto a otros informes de organizaciones internacionales en este caso el secretario general de la oea almagro estuvo acompañando a nicaragüese rusia miller y expresó de que el arte el arte como tal sirve como un medio para expresarse cuando regímenes autoritarios como el de nicaragua quieren censurar las voces críticas las voces que incomodan y precisamente esto fue lo que dijo en su intervención las voces las opiniones los derechos de la violencia de las personas y comunidades buscan censurar las soberanías por la acción del principio y dinámica de cualquier coronario es precisamente el arte de los instrumentos fundamentales para iniciar la desigualdad de ese evento la expresión artística no le dio a denuncia y la concientización del problema que afecta a la sociedad recordando sus presencias y sus efectos pero sobre todo adoptando los cambios de la transformación permeando la ausencia de las personas y los pueblos reclamando nuestra acción y la acción ante los derechos de emergencia de los nuevos países también el secretario general de la oea luis almagro dijo que nicaragua va a continuar en el corazón de los países de américa y reiteró la resolución del consejo permanente de la oea en el que indica que nicaragua debe cumplir con sus obligaciones ante el sistema interamericano aunque haya denunciado la carta esta obra recordará en los momentos que nicaragua se ha dejado parte de las américas y que las américas y que las américas tienen su corazón en los caráveres ese lazo indisoluto al imporado romperlo pese a los fanes de la ciudadanía de la dictadura que busca tener en la mente separada y separada con la organización afecta con el fin de seguir vulnerando los derechos que llevan dados fundamentales y sobre todo intentar eludir sus responsabilidades políticas en el consejo interamericano, en el consejo internacional ante las cortes y tribunales subternacionales la verdad es que nicaragua es sabio y con el tiempo se terminará pero realizará el derecho a la justicia y como siempre son el último razono siempre el consejo permanente de la oea las responsabilidades del estado educativo respecto a las obligaciones de la función y protección de los derechos humanos a la comunidad interamericana y el gobierno vigente y están pueden ser observadas por la justicia de la carta de la oea también habló el embajador de estados unidos ante el organismo y aunque no vamos a ponerlo porque su declaración fue en inglés dijo lo siguiente que voy a compartirles estados unidos está más cerca de nuestras partes nicaragüenses que se mantienen firmes contra la represión en nicaragua nos aseguraremos que estados unidos no abandone al pueblo de nicaragua esas fueron partes de las declaraciones del embajador ante la organización de estados americanos de estados unidos frank mora en este evento cultural en el que también participó la artista nicaragüense rosalía miller recuerde darle me gusta a nuestra transmisión a través de facebook también puede usted encontrarnos a través de luis galiano periodista y también a través de nuestro canal de youtube puede visitarnos café con voz nicaragua también nuestro sitio web café con voz punto com donde usted puede informarse de las noticias más importantes a nivel nacional e internacional y continuamos con más noticias y es que rusia mantiene un acercamiento todavía más estrecho con los periodistas que le sirven al régimen una delegación de la agencia rusa sputnik va a entrenar en en artes en arte de la comunicación a periodistas oficialistas al menos tres periodistas rusos que ocupan puestos relevantes en la agencia de noticias sputnik ya están en nicaragua para dedicarle varios días de entrenamiento a periodistas oficialistas esto de diferentes medios recuerden toda la batería de medios que tiene el régimen y quien está a cargo de esa comunicación entre la dictadura y los periodistas rusos es precisamente daniel edmundo ortega murillo que a partir de dos mil veintiuno se ha visto de una forma más evidente al frente del consejo de comunicación y ciudadanía que fue el invento de la dictadura para el control mediático daniel edmundo ortega murillo cabe recordar que hijo de la pareja de la dictadura y fue el encargado de dar la bienvenida a los periodistas desde dos mil veintiuno se han suscrito varios acuerdos de comunicación con con rusia pero ninguno de estos acuerdos han sido públicos existen investigaciones que revelan como en nicaragua los acuerdos que se firman los convenios con china con rusia no son públicos y no se conoce en qué consiste cada uno de estos de estos convenios que se han firmado incluso lo único que cuando se tienen que ratificar el tema de la del parlamento al servicio de la dictadura simplemente son resúmenes y entonces en este momento esta delegación de periodistas rusos se encuentra en nicaragua para darle esa continuidad en el entrenamiento mediático a los medios de la dictadura hace un año fue rt quien llegó a nicaragua a brindar este tipo de entrenamiento avanzamos con más noticias recuerde a que con qué objetivo bueno me imagino de que ha de ser para obviamente para seguir adoctrinando a los periodistas y para enseñarles las técnicas que maneja rusia en el tema de la desinformación ha habido bastante investigaciones por cierto el centro latinoamericano de investigación periodística publicó hace algunos meses una investigación sobre cómo rusia está detrás no sólo en nicaragua sino que también en otros países de sudamérica en el tema de la desinformación a través de empresas caso de bolivia está presente una empresa se llama rosatón y en el caso de nicaragua esta empresa empezó sus su influencia en 2021 aunque no específicamente en el tema de la comunicación porque volvemos a lo mismo de que no hay suficiente información en los sitios web oficiales de la dictadura sé que el objetivo va a ser esa consideración más desinformación dele me gusta el programa recuerde compartir nuestra transmisión a través de youtube también en facebook y un saludo a quienes nos están sintonizando en costa rica a través de tica visión y seguimos con más informaciones en esta edición de café con voz y en esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de los taxis los migrantes cubanos según publicó el sitio web 14 y medio que ustedes van a ver en pantalla a continuación un extracto de su publicación que los cubanos están denunciando los cubanos que entran a nicaragua recuerden que nicaragua se está haciendo utilizada como trampolín están denunciando precios excesivos y conducción temeraria en los taxis de nicaragua los choferes están cobrando le hasta 400 dólares por un trayecto de 300 kilómetros hasta más o menos la frontera norte de nicaragua obviamente desde el aeropuerto a gusto se santino en managua hacia honduras así lo reportó en esta jornada este 13 de noviembre lo reportó en medio 14 y medio y es que cabe recordar que la dictadura ha convertido esto el tema de la migración a raíz de noviembre de 2021 que impuso el libre visado a Cuba lo ha convertido en un negocio además del tema de los vuelos charter que vienen de Haití la dictadura está cobrando una multa de entre 150 y 200 dólares a la llegada de los migrantes al aeropuerto y esto también está sumado al tema de la prohibición a los taxistas de acoger viajeros en un movimiento que sospechan los profesionales que tiene como fin organizar rutas en omnibus estatales tengo conocimiento de que desde que el tema del libre visado entró en vigencia en noviembre de 2021 los cubanos suelen ser trasladados a través de taxis privados en el de managua hasta la frontera con honduras ese ha sido un negocio que se ha extendido desde 2021 pero hasta hasta ahora se están quejando a través de esta publicación en 14 y medio no sólo del cobro exorbitante sino que también de la conducción temeraria este es una muestra más pues de que el régimen está utilizando el tema de la migración como un completo negocio y está la publicación de 14 y medio de este 13 de noviembre migrantes cubanos denuncian los precios excesivos y la conducción temeraria de los taxis en nicaragua denle me gusta denle me gusta a nuestra transmisión a través de youtube también de facebook denle me gusta y compártala también con sus amigos recuerde que eso me gusta sus suscripciones nos ubican entre los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales la voz de américa publicó este 14 de noviembre hubo un reportaje multimedia bastante amplio que demuestra cómo sigue la situación en la carpio como la gente los nicaragüenses especialmente que emigran a costa rica están ingeniándosela constantemente para poder sobrevivir y para poder llevar el sustento a sus hogares y esto precisamente fue el reportaje la parte visual audiovisual del reportaje que publicó la voz de américa hoy 14 de noviembre no llevo ya casi casi lo que tiene la carpio 30 años verdad de estar aquí en este lugar y la carpio se originó que es un asentamiento informal verdad como le dicen hay casi 52 mil habitantes aproximadamente hay casi 52 mil habitantes aproximadamente aquí en la carpio es un islote de 63 hectáreas de terreno donde tenemos bordeados el río torre y río virilla soy habitante de aquí de la comunidad de la carpio orgullosamente es una comunidad que vivimos muchos nicaragüenses igual costarricenses y otras nacionalidades que se han venido habitando también dentro de la comunidad a un inicio era un precario hoy en día se se transforma en una comunidad por esfuerzo de la misma gente de tratar de ir mejorando sus condiciones su casa donde debe tratar de tener mejores condiciones la gente la gente lo que hace es venir poniendo sus pulperías comidería de lo que ellos saben de su cultura hay mucha variedad de cosas dentro de la comunidad verdad que además de que no está legal ante la municipalidad pero la gente se sustenta de esta manera es como un diario vivir para que ellos puedan solventar su calidad de vida compartimos la gastronomía claro que la que más predomina es la de nicaragüense que si usted hace un recorrido entre la comunidad que tienen tortillería la catamales el famoso chicharrón de concha tenemos el queso ahumado o sea es una comunidad que usted tiene una accesibilidad a la comida nicaragüense y ahí vivo en la Cartio y ahí tengo tiempo de trabajar vendiendo comida nicaragüense verdad para poder mantener a mis hijas a mí me gusta la cocina desde muy pequeña esa es mi pasión cocinar verdad y cocino de todo tipo de comida nicaragüense de enchiladas tacos, carne asada aquí se destaza cerdo cada semana se destaza un cerdo para poder abastecerlo de la carne asada y la chicharrón de carne todo de concha muchos productos se hacen nicaragüenses si hay mucha gente nicaragüense que se ha venido a vivir acá y sus hijos son nacidos acá como yo este y ya se hacen costarricenses pero si hay bastantes personas de allá y de acá yo veo que la mayoría y trabaja en construcción tienen negocios y bueno y bien La Cartio es un pueblo más que todo extranjero de nicaragüenses nada más la mayoría son nicaragüenses son pocos los ticos que que vemos aquí es un pueblo que se ha ido ha comenzado desde abajo ha superado un montón en todo sentido en lo que es este médicamente transporte en lo que es negocios ha superado mucho bien gran trabajo de de la voz de américa y observaban ustedes amigos que nos están viendo como es la situación actualmente en la cartio este san jose costa rica donde los nicaragüenses se la viven ingeniando para poder sobrevivir generalmente quieren a buscar a costa rica mejores oportunidades de empleo este reportaje pueden verlo en la página web de la voz de américa denle me gusta al programa recuerde suscribirse a nuestro canal de youtube el hecho de que usted se suscriba y que nos dé me gusta sirve para que youtube pueda recomendarnos para personas que estén interesados en conocer sobre el panorama nacional e internacional y obviamente puede informarse del acontecer de nicaragua también a los que nos están siguiendo a través de facebook pueden compartir nuestra transmisión y también darle me gusta a nuestra página café con voz nicaragua y luis galeano periodista también estamos en la plataforma de x antes twitter donde puede seguirnos como café con voz nuestro sitio web café con voz puntocom y también un saludo a quienes nos están sintonizando desde tica visión y continuando con las informaciones la comisión de producción economía y presupuesto del parlamento al servicio de la dictadura ya ratificó un tratado de libre comercio entre china y nicaragua pero lo paradójico de esto es que ustedes van a ver en pantalla una captura de esta de este tratado de libre comercio con china y es que a la asamblea nacional según lo que recogió el diario la prensa de una fuente bajo anonimato sólo llegó un resumen no llegó en qué consiste este tratado de libre comercio entre china y la dictadura y es parte de lo que estábamos hablando anteriormente con el tema de los periodistas rusos que se ha firmado una serie de acuerdos desde 2021 también en 2022 y que estos no son públicos en el sitio web ni de la asamblea nacional ni en la gaceta el diario oficial pues los miembros de esta comisión de producción economía y presupuesto entre los que están el excandidato presidencial del plc walter espinoza aseguraron que la decisión se dio después de un proceso amplio con diferentes sectores e instituciones involucrados en la economía y igual maro gutiérrez uno de los diputados del frente sandinista de la dictadura y que es presidente de esta comisión dijo que el proceso fue con mucho respeto y también aseguró que los derechos para el intercambio de bienes y servicios con china van a ayudar a combatir la pobreza en todos sus niveles voy a leer textualmente lo que dijo este defensor de la dictadura con la aprobación del tratado de libre comercio más del 95% de las líneas arancelarias de nuestro país en un proceso de desgrabación de carácter gradual va a tener la oportunidad de entrar a ese mercado internacional pero también en esta aprobación de esta de la comisión de producción y economía de la asamblea nacional también intervino el director ejecutivo de la corporación de zonas francas que es fernando sánchez y dijo que la participación de este sector durante la redacción y la exposición del documento de ratificación apuntando que serán un antes y un después en la economía del país pero el documento que consiste el acuerdo del tratado de libre comercio con china no es público lo único que está en el sitio web de la asamblea nacional es un resumen de esta iniciativa que llegó a la asamblea el 6 de noviembre y que seguramente será aprobado por la dictadura en la próxima sesión del parlamento denle me gusta el programa recuerde suscribirse y compartir con sus amigos y con las personas que usted considere que estén interesadas en darle seguimiento al tema de nicaragua y también del ámbito internacional y para ir cerrando esta esta sesión esta primera parte del programa de hoy martes 14 de noviembre el presidente de eeuu joe biden dijo que los hospitales en gaza deben ser protegidos mientras las fuerzas israelíes continúan atacando las instalaciones de atención en el enclave palestino por afirmar que amas la está utilizando como cobertura y precisamente sobre esta situación caótica en hospitales de gaza en el hospital al shifa así reporta france 24 en esta ocasión estas son algunas de las más recientes imágenes del hospital al shifa de gaza tomadas el viernes muestran la evacuación de cientos de personas del mayor centro sanitario del enclave palestino sin embargo muchos siguen atrapados en al shifa a medida que los combates entre israel y el grupo islamista jamás se intensifican en los alrededores el hospital está rodeado por tropas y tanques israelíes en gaza los combates alrededor del hospital al shifa se intensificaron durante el fin de semana las infraestructuras esenciales del hospital resultaron dañadas incluidos tanques de agua y oxígeno así como el departamento de cardiología y la sala de maternidad también murieron tres enfermeras no hay combustible ni electricidad los médicos realizan sus operaciones a la luz de sus teléfonos inteligentes al shifa es un hospital universitario con reputación internacional y es clave porque cuenta con todas las especialidades pero ahora con los ataques israelíes el que era considerado el mejor hospital de gaza es un lugar inseguro para la población por su parte estados unidos principal aliado de israel ha pedido a netanyahu moderación en sus operaciones en torno al shifa no he dudado en expresar mi preocupación por lo que está ocurriendo y espero y deseo acciones menos intrusivas en relación con el hospital según el ministerio de salud de la franja de gaza 27 personas y 7 bebés recién nacidos han muerto en el hospital al shifa en las últimas horas debido a la falta de electricidad bastante dramática la situación que se vive en el conflicto entre israel y a más recuerde suscribirse a nuestro canal de youtube café con voz nicaragua también agradecemos a los patreons porque gracias a ellos también este programa es posible que miles de nicaragüenses puedan informarse desde cualquier lugar del mundo y ya para finalizar el programa en este momento que estamos transmitiendo café con voz Monseñor Silvio José Báez que es el obispo auxiliar de Managua recibe en el exilio el reconocimiento medalla al servicio de la democracia que otorgado por la fundación nacional para la democracia NED durante la celebración de su 40 aniversario de la organización y parte de lo que decía la publicación previa que en anteriores programas hemos compartido dice NED conmemora su 40 aniversario honrando a nuestro variante socio de todo el mundo rendiendo homenaje al legado de la NED y reuniendo a nuestra comunidad para trabajar en una causa común por un mañana mejor detalla la invitación de la NED según el sitio web de la organización va a recibir el galardón hoy en el Museo Nacional de la Mujer en las Artes en Washington Estados Unidos también hizo mención de que el jerarca católico fue acusado por la dictadura sandinista de planear un golpe de estado en Nicaragua razón por la cual fue objeto según lo que publican de un complot de asesinato que lo obligó a exiliarse en 2019 y también sostiene que ha mantenido sus críticas a la violenta represión gubernamental y también que ha abogado por la liberación de todos los presos políticos así es que muchas felicitaciones a Monseñor Baez en este momento que está recibiendo esta condecoración de la NED bien amigos de esta manera mañana vamos a dar mayores detalles sobre este reconocimiento a nuestros amigos de Café con Voz en nuestra edición de miércoles 15 de noviembre bien amigos de esta manera llegamos al final de esta primera parte del programa en nuestra segunda en nuestro segundo segmento nos va a acompañar el economista nicaragüense Marco Aurelio Peña para detallar y dar pinceladas de cómo está la situación económica de Nicaragua el empleo y cómo las remesas se están convirtiendo en el principal pilar de la economía nicaragüense recuerden también darle me gusta suscribirse y acompañarnos en nuestras redes sociales vamos a la pausa y continuamos con más de Café con Voz la Comisión Permanente de Derechos Humanos CPDH continúa recepcionando denuncias esta vez te mostraremos la manera de cómo documentarla en primer lugar debes dar mucha importancia a los hechos que más pueden mostrar la violación de tus derechos humanos si los hechos están relacionados con tu opinión y actividad política debes mencionarlo con claridad de cómo y por qué esos hechos se deben a una represalia o respuesta a tu participación política opositora al gobierno luego debes buscar todo aquello que permite evidenciar o demostrar los hechos que denuncias o las causas de los hechos las evidencias deben tener los siguientes requisitos referirse al hecho denunciado referirse a lo político como causa de los hechos establecer la relación directa entre el denunciante y los hechos así como con la causa de estos en todos los casos deben mantener una comunicación con el asesor para que revise las evidencias comision permanente de derechos los humanos hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de café con voz nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con voz es café con voz es café con voz y 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